Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 21 de octubre, nos acercamos con mucho cariño y mucho respeto a la Palabra del Señor, en San Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir, ¿para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Hoy toca el Evangelio uno de esos puntos neurálgicos de la vida humana, la avidez de la riqueza. El Papa Francisco, comentando este mismo texto en días pasados, afirmaba que la ambición de las riquezas ha causado graves daños a la relación humana. Y criticaba a quienes, en medio de una crisis económica que hunde a los países pobres en más miseria y corrupción, se dicen preocupados por la situación, pero desde una cómoda situación de seguridad y ventajas. El problema se torna cada día más grave, pues en lugar de disminuir las deudas o aumentar el empleo, se hace la situación más angustiante. Ya también nos decían los obispos mexicanos que la desigualdad es el desafío más importante que enfrenta el país. La pobreza sigue siendo el principal problema que vulnera a la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Según datos oficiales que miden la pobreza en relación con el ingreso, la mitad de la población de nuestro país vive en situación de pobreza. 44 millones de personas viven en pobreza en México y de ellas 24 millones la padecen en su forma extrema. La pobreza priva a las personas de las condiciones de vida que les aseguren su derecho a una alimentación adecuada y a la satisfacción de las necesidades básicas. Atender su situación se plantea como una urgencia moralmente inaplazable, pues hablamos de derechos sociales básicos sin los cuales no se garantiza el derecho a una vida humana. Y hoy Cristo nos dice cuál es la raíz de todos esos problemas. Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Con el ejemplo de un hombre que acumuló y hacía planes para el futuro cuando estaba a punto de terminar su vida, Cristo nos hace ver que la riqueza se queda en este mundo y que no se logra nada con ella para la vida eterna. Nos exhorta a no amontonar riquezas, sino a hacernos ricos delante de Dios. Nosotros hoy podemos mirar nuestro corazón y ver si lo tenemos libres de la ambición. Claro que es muy fácil decir que somos generosos y que estamos libres de pecado, pero examinémonos y veamos qué cosas concretas estamos haciendo para compartir en estos momentos. Se dice que cuando hay pobreza aumenta la violencia, pero nosotros como cristianos tenemos que hacer que aumente la generosidad, la capacidad de organización, el construir entre todos, el compartir lo poco que tenemos, el defender el derecho del pobre. En esto nos da un gran ejemplo Jesús que compartió y dio su vida. ¿Cómo estoy compartiendo? ¿Cómo estoy dando yo vida? ¿Cómo comparto el hambre de mi hermano? ¿Cómo comparto el hambre de mi hermano?